¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Origins y estamos aquí para irnos directamente a esos 1200 metros para alcanzar nuestro objetivo que no es otro que encontrar un nuevo objetivo, fíjate tú sí, el objetivo es las escamas del cocodrilo y el caso es que tenemos que ir a Fayum y bueno, cuando lleguemos, pues simplemente nos empezarán a decir un poquito el nuevo objetivo que tenemos, ¿no? que realizar, así que nada, a ello que vamos, a ello que vamos y bueno, pero bueno ¡Gragón, este cómodo! no está muy cómodo joder, pero esquígame, amigo a ver, a ver, a ver vamos a reventar ahí está me ha dado ahí con la colita voy a dar esto también con la colita, amigo perfecto vamos a saquear, que es importante al final el saqueo también, ¿no? el caballito se está alargando, pero es normal toma la boquita toma me cago toma ahora sí ahora sí saquear también y perfecto ven, anda, ven unicornio cornio ven para acá pero, pero no ahí está, hombre abrir paso a que te abro el cráneo, amigo ¿eh? no me vuelvas a decir eso en fin vamos a ello estamos ya a 600 metros estamos rapiduti en allí aquí están peleándose ¡eh! cuidado con el fuego, amigo a ver, a mí esto no me interesa nada así que vamos a pasar un poquito de las trifulcas que tenga esta gente tengo un poquillo de mucosidad creo que lo dije en el capítulo anterior pero bueno por eso hay algunas veces que voy a hablar más raro de lo que ya hablo, gente estamos ya cerquita me he puesto a grabar un poquito antes para simplemente ver lo bonito que es el juego porque es precioso y por cierto el juego me sigue yendo igual a unos 33 FPS semi-constante y aquí estoy por fin en Fayun acabaré con todos los agentes del cocodrilo y eso que esta vez no tengo las cifras del último censo indican más riqueza en Fayun a ver encuentra a Otefres confidente vale vamos a intentar uy, uy, uy que está para atrás por aquí está, amigos blanco localizado pues venga a ver que me iba yo de aquí eso que me va el juego bastante estable a 33 FPS pero esta vez no tengo nada realmente instalado o sea que quería que me iba a ir un poquito mejor de FPS pero ya veo que no parece que hoy ya le han hecho una visita sí, eso parece igual ha sido el juego igual ha sido unos bandidillos armados Otefres sí, parece ha sido unos bandidos igual está escondido y investiga carta dejada de Otefres el cocodrilo sabe quién soy uno de mis sirvientes ha sido arrestado por sus soldados con un falso pretexto y se lo han llevado al campamento militar muy bien cocodrilo bailemos sin tantas ganas tienes de pelear contra mí tendrás que atraparme pero él va a ir a por él es lo que me ha quedado claro o sea que tendremos que ir a mi confidente dejó esta carta parece que escapó pero atraparon a su siervo si el siervo sigue vivo sabrá dónde está Otefres estará en ese campamento militar cercano y a lo mejor también está el dueño ¿no? del esclavo o sea no sé buenas ¿nos llevamos bien? mira hablando de que nos llevamos bien yo me llevo esto que una cuadriga siempre está bien siempre mola siempre mola la 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 a ver por dónde cojones voy que es eso chavales esto esto creo que no va a salir muy bien que digamos cuadriga Superman A ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos un poquito Tenemos que irnos hacia allí Pues venga, vámonos Un poco quiero pillar, gente Ahí está Y vemos un poquito el paisaje Una cosa que no me gustaba nada Y que me molestaba mucho de Wizard 3 Aunque se podía quitar Es justamente esto que me está haciendo Que me está haciendo el propio juego Estoy entrando al campamento, me lo parece A ver, porque ando un poquito perdido Aquí hay peña, muy bien Pero bueno, una de las cosas que me gustaba mucho Era mirar el paisaje mientras andaba Pero la cámara se te volvía a poner en el centro Y eso la verdad es que a mí personalmente Me molestaba bastante Vale, el campamento está aquí a la izquierda Por lo que me ha parecido observar Así que nada, vamos a dejar las podrias aquí Espero que no se me vaya Sonas restringidas Si me ven, me aniquilan Así que vamos con Con cautela Aquí como se agacha uno Hacer foto no, ahora mismo no Vale, ahí tenemos a un señor Pero de una flecha Creo que no me lo cargo Ahí está Con el circulito Nos agachamos nosotros Vale, aquí viendo a toda la peña Ojito, cuidado por aquí Porque Aquí van a tener al amigo Vale, pues mi objetivo Más bien Sería el siguiente Gente Sería ir hasta allí E intentar sacarlo Sigilosamente Ya sabéis que yo el sigilo Pues Como que No sé todavía muy bien Qué es lo que es Me gustaría Asesinarlo Pero lo que más me gustaría Antes de que venga El del nivel 26 Que el nivel es Bastante bonito Es Cómo 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 lo he hecho, tío Cómo Bueno, mira Una forma de echarlo Por favor Os he dicho Todo lo que sé Que no, que no Que yo soy amigo Está heridísimo Sí Tienes tu fe, amigo Vale, vale, vale Primero me interesa saber Cómo echamos Al compañero este Cómo Cómo lo Cómo lo suelto Es que claro Está el cuadrado Pero el cuadrado No me gustaría No me gustaría utilizar El cuadrado Para eso, tío Lo suyo sería Que fuera con el triángulo Vale, vale, vale Con el L2 se puede Genial Vale, tenemos ahí A un amigo Un amigo Que va a pillar quizás No Sí, tal vez Ya veremos De momento Nuestro objetivito Sería el siguiente Matar a este Que viene por aquí Aunque hay un nota Que está por ahí también Vale, no, 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 no Supáis Vale Creo que no hace falta Que lo recoja En este caso Me voy a quedar aquí Y voy a utilizar A Zenu Vale, que es aquí El águila Para Por si acaso Por si hay alguien más Que no No me haya yo percatado ¿No? Mira, ahí tenemos Vale, no Creía que iba Iba a haber Están entrando más Eso no me gusta Ni un pelo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Vale Vale, ahí tenemos a uno Que está de espalda Espero que no se dé la vuelta Justo ahora Venga Silencio Tenemos aquí a otro Al último Y ya estaría Vale Vale Ahora lo único Que tengo que hacer Es irme Y recoger Al señor este Y ya estaría Podría intentar Ya que estoy ¿No? ¿Por qué no? Intentar matar A los notas De aquí A mí personalmente Me molaría bastante Mierda 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 Me cago en todo Tío Venga 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 Tío Pero que mala puta suerte Tengo Coño Si es No Es que mala suerte No Que soy Primero Que soy Imbecil Y segundo Con los dos mil millones De juego Ay por favor Que le he dado al puto círculo En vez de al cuadrado Que es el esquivar Que yo Me cago en su prima Y como que no me lo cargo Tío Como que no me lo cargo Me lo debería cargar Cojones Me lo debería cargar Tío Que estafa Hombre Mejor no llamar la atención Por aquí Si la verdad Es que es lo mejor Eso creo que me verían Así que Voy a pasar Ahora lo vamos a hacer Todo super rapiduti Gente Paso ya Desde los tontos Las tres Esto Y punto ¿Cómo que? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? ¿Tú? ¿No? Vale Pero tú no Tú no sabes nada Amigo Tú no sabes nada Nada Exacto Nada Vamos a hacer una cosa Y es La siguiente ¿Nada? Ahí está Esto es lo que yo quería Gente Soy 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 el crack Vale Esta vez no voy a ir a por el del nivel 27 ese De los cojones Parece que no hay nadie ¿No? Me cago en panini Pero bueno No pasa nada Lo hemos vuelto a hacer Y ya está Tío Podríamos habernos ido Tranquilamente Pero al final La liamos Como siempre Pero bueno Mira como me ve ahora Alguien me los cargo a todos O sea Os lo digo En serio Aquí hay dos No me lo creo Tío Tío Me encanta Bueno Solo me han visto dos No se ha alterado El jefe patata Tío Pero me cago en panini Colega O sea Me tenía que ver Tío Me tenía que ver ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento justo Mira para atrás? Tío Ah ya está Lo vamos a dejarlo en el suelo Hombre no creo que me vea nadie Estando aquí a dos metros Me ayudará a buscar al cocodrilo ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante Al lago Moeris Tiene una gran estatua Y lleva nuestro símbolo Los mercenarios del cocodrilo Lo están buscando Debo darme prisa Tú ponte a salvo Cuídate Coño Con el charco de sangre Que había ahí Sería de uno anterior Porque madre mía Este está Este está ileso Uy perdón amigo A ver Vamos a pillar Ahí está Vamos a pillar La cosa esta La góndola esta extraña Como cojones se llame En aquella época Que no sé muy bien Cómo se llame Cuál es el nombre Tú Upsi Ahí 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 Ojo 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 Bueno mira Me llevo Me llevo Esto Mira Tomado ¿Vale? Te lo doy luego Amigo Quédate ahí en un rincón Castigado Vale Vámonos Y a tope Que vamos Madre mía Manco Arquero Manco Vámonos Va y me da Tío Me cago En fin Ya no le digo más nada Pobre que al final Al final Le saca la puntería No, no Que él no te sigue disparando Eh A saco Pero bueno A ver Hay que ir Perdón Perdón Hay que ir hacia ¿Dónde? ¿Me ha pasado El sitio o algo? Encuentra Ocefres El Confidente Y reúnete con él Su barco lleva Una gran estatua ¿Vale? Una gran estatua Joder Amigo Este Es No Este si es Esa es la estatua Ya la veo Quería que iba a ser Mucho más complicado La verdad Vale Aceleramos Si señor Madre mía Como acelera esto Uh 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 Vale Eh Supongo que estará llenito De peña Supongo Habéis visto Que elegancia ¿No? Gente Habéis visto Que elegancia Justo Eh Para no darle Y justo para llegar También Ahora mandan A un hijo De Egipto A matarme Hacía mucho tiempo Que no derramaba Tanta sangre Me envía Apolodoro Queremos lo mismo ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Bayek de Siwa Busco información Del cocodrilo ¿El fantasma Que ha obligado A Fayuna A arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo Que está destruyendo Egipto Pienso dar caza A todos ellos Bayek de Siwa No sabes A qué te enfrentas El cocodrilo Ha transformado La tierra Y al pueblo El que no trabaja Para él Vive amedrentado ¿Y no tienes idea De quién es el cocodrilo? Robé el libro De cuentas De un magistrado Griego Corrupto Debería revelar La identidad Del tal cocodrilo Si se lo llevamos A Apolodoro Quizá podamos destruir Toda la organización ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut Lo tiene oculto Si los tolemaicos Creen que lo tengo yo Mi familia está a salvo Por eso Tengo que moverme Toma Así Genut Sabrá que eres de confianza Es para mi hija Shadia Cuando lo tengas Ven a los muelles Al sur de Eugemeria Vaya muñequita ¿No? Pues Estupendo Echa un vistazo Por el barco Antes de irte Vale A ver Interactuar ¿Qué te cuentas? ¿A quién está dedicado Este altar? A tu puta Por los muertos En los incendios De Dionisias Alguien quemó Sus granjas ¿Podrías ayudarnos A ponerles fin Mechai? Voy a intentarlo Hombre La verdad es que Pasaría un poco Amigo Pero bueno Vamos a seguir Hablando aquí Con la peña A ver si te ayudas Una plaga Misteriosa Hostiga Hombre Pero si tienen Toda la misma voz No me cuentes rollo Amigo No gracias No voy a hacer Misiones secundarias Hoy una si las pillo Por cuando Está aburrido y demás Fuera de cámara Las hago Así que Nada Pues ya estaría ¿No? Reside en el puerto De Dicen en el Carabasar Que se debe A una invasión De demonios 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 Perdidos Será mejor Que investigue Tu 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 Los dioses Aman la generosidad Exacto Castiga otra vez Vale Pues Nos vamos para allá Mola Nueva ocasión Descubierta Bloqueo De Octarremes Octarremes Si que no te vean Pues Rápido Lo has dicho Amigo Rápido Ha pasado En fin Justito 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 Lo siguiente Es que soy Un crack Soy Un crack Amigos Pero Luego soy Una croqueta En fin Vámonos Por cierto Tendríamos que pillar Alguna atalayita Como por ejemplo Esta ¿No? Para el tema De viaje rápido Aunque ya tengo Aquí un viaje rápido ¿No? Realmente Ewe Meria Vale Pues Entonces No Entonces Voy a pasar Un poquito Vale Vámonos Para allí Eh Buenísima ¿Por qué no ¿Por qué no rodearlo? Vamos a escalarlo Mejor ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde están los beneficios Y la seguridad? En manos griegas No egipcias Las nuevas leyes Están hechas por griegos Para griegos Es verdad Tienes razón amigo Tienes toda la razón Pero bueno Apartaos Que llevo prisa Apartaos Tenemos que limpiar este sitio Y volver a ponerlo en marcha No voy A dejar que cierren este comedor Madre mía La casa de tu marido Estaba igual Yo creo que sois Muy porreceros ¿Quedo? Sí Otefres me envía Vengo a ayudar Y tengo la muñeca De tu hija ¿Cómo? Genial Esperaba noticias De mi marido Gracias Ven Comeremos Y hablaremos Bien Me gusta eso De comer gratis Aquí ha pasado Algo raro Bueno Ahí vemos La chiquilla Parece que es adoptada Porque no se parece A los otros Hay soldados Con antorchas Patrullando cada noche Y han arrasado Casi por completo Este comedor Al menos A Xadia Y a mi Nos dejan en paz Otefres Se ha encargado De eso ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo Más leal Que lo escondiera En nuestra villa Pueden registrar el lugar Tanto como quieran Nunca lo encontrarán ¿Puedes llevarme? Me han pedido Que vaya al faro Para otra de sus Investigaciones rutinarias Ah, eso será peligroso Parece que las autoridades Colaboran con el cocodrilo Lo hacen cada pocos días Tranquila No se atreverán A tocar a alguien Con un puesto oficial Xadia Enséñale Dónde está Nuestra casa Estupendo Tío Valle Mi casa se puede ver Desde ese tejado Sígueme Vale, vale Pero no te voy a dar la mano A saber de Dónde la has puesto Ve delante Pequeña Yo te sigo Igual Espérate Que ya sabemos Que nosotros Somos muy de perder A los niños O matarlos Igual no la cargamos Sin querer Accidentalmente Hombre Se llama escalera Y no hay que escalar mucho Porque te estoy siguiendo Sí, sí Ya estoy aquí Ah, está en la casa Muchas veces subo aquí Todo se ve muy bonito La gente debería ser feliz Pero no lo es Tranquila Tus padres se encargarán de cuidarlos ¿Dónde está tu casa? En aquella colina ¿La ves? No, estoy ciego Y hay soldados Bueno, te vienes a matarlos juntos Ahora vuelve con tu madre Puede ser peligroso Nunca me pasará nada malo ¿Qué no? ¿Sabes que Iset puede pelear? Ella me protegerá Está loquísima Pergamino de Shadia Shadia Documento que cobre una amplia variedad De asuntos Adiós Shadia Ok Vive una buena vida con Iset Y allí va Y ahora se cae ¿Te imaginas? Y se rompe el acrismo Vale, pues ¿Qué podemos hacer? Ups Se me escapó la flechita, amigo A ver, ahí tenemos a otro Para que se me escape otra flechita Vale, pues Es que O doy en el No No me veas No me veas No me puedes ver, tío Es de ahí, amigo Vamos a intentar hacerlo No for over Toma, chaval Otra más Abre la boquita O el ojo O la cien O lo que sea A por ellos Vámonos Sigilo a mí ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué decís? Vamos, no Vamos a cargarnos Lo hombre Cuidado que aquí viene uno Ra No, tío ¿Para qué me ves, compañero? Eh Acabo de aprender Lo del escudo Oh, es verdad Que el escudo tenía Envenenamiento Y cosas de esas raras Qué bueno, tío Es verdad No me acordaba Mira, ahí tenemos a más peña Vale ¿Y qué? ¿Tengo que entrar por abajo? ¿O no puedo colarme Como una ratilla Por aquí Por la ventanilla? No, 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 no Le he dado el triángulo Le he dado el triángulo Me cago en Pero bueno Pero bueno Vale, vale, vale Ahí he pillado yo Un poquito, ¿no? Amigo ¿Qué te pasa? Venga, chaval Ahí está Ahí le damos ¿Qué? Que yo también sé, colega Ahí está Y se murió Del venenito Del venenito Se murió Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No me ves No, lo recojas ¿Para qué lo vas a recoger, amigo? ¿Quién? Si aquí no hay nadie A mi hijo A mi hijo Que aquí no hay nadie Pero venga ya, chaval Eso Eso digo ¿Cómo? Hombre, si le he dado el triángulo El triángulo es la clave Aquí en este juego Vámonos Por aquí no hay nada Consigue el informe Que estará por aquí Uy, un señor muerto Un esclavo Otro esclavo muerto Se llaman los esclavos muertos Vale A ver por aquí ¿Qué tenemos? Ah, pues mira Sí que se podía ir por aquí Consigue el informe Pero el informe está abajito Pues vamos para abajito ¿Otra vez? Baja, baja, baja Ahí está A ver Más abajo todavía Pues venga Vámonos 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 Aquí está Que me lo he pasado Diario de Xadia Xadia Ojalá padre Podiera volver a casa Lo echo de menos Quiero enseñarle Mi nueva muñeca Pero tengo una idea He oído decir a madre Que tenemos que ocultarle Estos pergaminos Así que pienso De ella ayudar Si me los llevo Padre no tendrá Que preocuparse por ellos Y podrá volver a casa O sea que los tiene ella La niña los tiene Esto es de Xadia Ella tiene el libro Y la he mandado Con su madre Debo encontrar A genutantes Que los soldados Si, si, si La acabas de liar Y la madre encima va Xadia ¿Qué has hecho pequeña? Con el cocodrilo No se juega Que no coa Eh, vámonos Vámonos rapiduti Porque Aquí hay problemas Enormes Rima, mami, mami Vámonos 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 Y vámonos Perfectito Apartad 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 Ya se ha ido Seguramente Así que tendremos Que irnos ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados Acaban de venir Y se la han llevado Al faro Y también a Xadia Genut ha discutido Pero no le hacían caso Pero ¿Y Xadia Dónde se ha metido El cuaderno? Es la primera vez Que pasa algo así Díselo a Otefres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Genut y Xadia Están en el faro ¡Debo ir allí! Nick ¡Nec! Nick es como mierda Me cago en todo Me cago en Panini Pero en Egipcio Me cago en Panini Pero en Egipcio Más o menos Vale, vale, vale Estamos ya cerquita Estamos ya cerquita ¿Cómo no? Apartad ¡Apartad! Toma chaval Si no te apartas Tranquilo Vale, seguimos Estoy muy, muy salvaje Yo, eh Estoy muy salvaje Yo Ya la hemos liado ¡Coño! De la madre De la... Te voy a destripar Nada Y siempre el puto teléfono Tío Es que me cago en la puta Tío Con mi puta mala suerte Coño ya, tío ¡Joder! Coño ya, tío Con la mala suerte Que tengo Siempre me puto Llaman ahora ¡Joder! En fin Me enfado Coño Es que ¿Cómo tengo siempre Tanta puta mala suerte, tío? Es que de verdad Que no lo entiendo Calma, hermano Lo ha hecho el cocodrillo No nosotros Seguro No 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 Ve, el cuadrado Me va perfecto Esta es la madre No jodas Y estos son Ostras, chaval Y la hija ¿Qué pasa con la hija? Se la habrán llevado Espero ¿Qué, qué, qué la pasa? Que tiene unos Se la habrán llevado en barco, ¿no? Pero que Tenían como unos Unos maderos ahí Me ha pillado Me ha pasado Mírala Ah, no Coño Vale Me ha asustado Creía que tenía unos maderos Incrustados Ya está diciendo ¿Y dónde está la sangre? Es que La tela esa Parecía que eran como Dos maderos Que estaban como Clavados en el En el Cuerpo suyo O sea Es para fliparlo un poco Que No jodas Le han tirado al mar Así A tope Espero que al menos Mantenga A flote Deberían aprender A nadar ¿No? O sea Así No, si Al final Me va a tropear Está mal de la cabeza El nota ese No jodas Vale, vale Espérate Espérate Que no sé Cómo va esto De los controles Bueno, aquí hay un montonazo De muertos Que están incluso atados No, tío No Eso sí que es mala suerte No, tío 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 Joder, tío No, hombre, no La muñeca se ha estropeado Es broma En serio, qué puta hada, ¿eh? El cocodrilo va a pillar fuerte, ¿eh, gente? El cocodrilo lo va a... vamos Va a pillar de otro nivel, gente Se acabó El cocodrilo ha ganado He perdido El libro Mi hija Mi Shadia Parece que te da igual, amigo Nos lo ha arrebatado todo Pagará por esto Él y los que le sirven Nada me devolverá a Shadia No Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza Y yo también Eso espero Haré lo que pueda para ayudarte, hermano ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados Eran guerreros enormes Uno era pelirrojo ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores De la arena de Crocodilopolis Parece que Ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes Encontraré a ese monstruo, amigo Y morirá Bueno, tío Vaya, vaya Misióncilla, ¿no, gente? Misión Misión completada Tres mil Creo que voy a tener otro punto de experiencia Ahí está Tenemos de nivel al nivel 24 Salud y daño aumentados Un poquito Y... Nueva misión Nivel sugerido Ojito, 28 Esto se pone interesante Son cuatro niveles más Pero me da exactamente Exactamente igual, la verdad Vamos a irnos para acá Recompensa Arco ligero Raro Y... Ya está Y vámonos para allá Como digo La arena de los gladiadores Así que aquí el cocodrilo recluta su ejército personal Perdona ¿Me cuentas algo de este sitio? ¿No lo ves? Es una arena para deportes sangrientos Esa barbaridad romana Pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas Antes era un templo Y eso debería ser Pues sí Mejor un templo Que... Que también es inútil un templo, ¿no? Pero... Al menos es más... Es mejor, tío Una biblioteca en todo caso sería Pues igual nos vamos a apuntar Vamos a ganar Y nos van a contratar ¿No? Eh, Nev ¿Qué puedes decirme de los que luchan aquí? No son hombres Son dioses Nunca has visto guerreros más salvajes Podrían partirte en dos De un tajo Ah ¿Alguien con el pelo rojo? ¿Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia? ¿Dioses entre los dioses? ¿No sientas su mirada sobre ti? Estas son sus estatuas Ah, amigo El de los puños Y este es el otro Madre mía Que lleva una... Dios Este está todo zumbado, ¿no? De la Galia Pues ese padre tiene más pinta de ibero que otra cosa Pero bueno Pero sí Su guadaña segará a los indignos Ni tanto Pues igual nos enfrentamos a ellos dos Molaría ¿Eres el dueño? Sí, soy el dueño Félix Martialis ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón en busca de fama? Solo quiero entrar en la arena Dicen que tienes un gran luchador De pelo rojo Hablas de los hermanos Galos Has oído bien Pero deja que te ahorre las molestias, camellero No te lo puedes permitir Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda Señor Lleva un emblema de Medyay ¿De Medy qué? Me da lo mismo ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes Como de perro... Sarnoso y voraz No, no Ya tengo a una egipcia Una cazadora de sigua Que vale lo que tres como Suele andar por el obelisco al este Si andas buscando una paliza repentina Es la única manera de entrar en la arena Pelea en la calle para que otro gladiador te presente Así que... Bueno Los hermanos Galos tienen que ver con la muerte de Xavia Pero por qué obedecen al cocodrilo Tengo que entrar e investigar El dueño de la arena habló de una gladiadora de sigua en un obelisco al este Y ya sabemos quién es, la mujer La conoceré Sigua es pequeño Lo comprobaré Mira ya tío, no tengas el tonto O sea, sabes qué va a hacer tu mujer Tendría que poner ¿Qué coño hace mi mujer ahí, no? O sea Hay enemigos Vamos a pintar un pelín más Pero un pelín solo Estupendo Si, se parece a quien ya sabemos ¿Qué le ha pasado? ¡Eh! Bueno, me han pegado un Un flechazo Que lo flipo Menos mal que me vienen Ayuda, ¿eh? Pero esta no es nuestra mujer ¿Quién coño? ¡Ay, ay, 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 ay! Y resulta que es Ahora mismo no sé ni quién es Pero bueno Yo creía que iba a ser nuestra mujer Pero no ¿Vaya? Amigo Hermano ¿Hermano? Me alegro mucho de verte ¿Qué estás haciendo en Fayum? Oí que este es un buen sitio Para prosperar Pero No esperaba encontrarte aquí Kensa ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora ¿Eh? Pero ven, ven Hablemos Y bebamos Hermana O sea, ¿es nuestra hermana de verdad? Claro Sí, claro Sí, claro ¿Qué pasa? Si me dieran la oportunidad Podría convertirme en campeona Riqueza Lujo Fama ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Fayum Para labrarme una nueva vida Y enterrar el pasado Pero me han cerrado Las puertas de la arena ¿Entonces por fin Has claudicado en tu empeño De enmendar el mundo? Bien Porque eso es imposible A Félix le cuesta confiar en forasteros Pero tranquilo Con mi apoyo Pronto estaremos luchando juntos Primero A beber Y mañana iremos a la arena Para presentarte Como es debido ¡Eh! Me alegro de que estés aquí Viejo amigo Viejo amigo Vale, vale, vale Perfecto Es lo que os iba a decir Haber ha sido Amigo Hermano En plan Coño Igual Más que hermano No somos O sea No es nuestra hermana Realmente Sino que es Una gran gran amiga ¿No? Buenas Quiero a este hombre De pareja Casualmente el ibero Fue destrozado ayer Por los leones Puede que tenga un hueco Y si Kensa responde por ti Si vais a formar equipo Necesitáis un nombre ¿Qué tal Los guerreros De Siwa? Creo que los guardianes De Siwa Es más apropiado Si Es lo bastante memorable Para ti Los he oído Peores Adentro El dúo Oniquilador Me llamaría yo Hombre Igual Igual nos enfrentamos Contra esos dos Bárbaros ¿No? Como son dos Sería más Que lógico Misterios de Egipto El sílice Eso es muy importante Estos combatientes Aguardan su turno En la arena Huele a sudor Sangre Y vísceras Si te vas a cagar En la armadura Este es el sitio Para hacerlo En la arena No hay dioses Ni faraones Que puedan protegerte Medjay Probablemente Mueras aquí Intenta hacerlo Con drama Al público Le encanta En el supuesto De que vivas La recompensa Es la gloria Y la fama Y una nueva Oportunidad Para morir Así es la breve Pero fulgurante Vida De un gladiador Muy bien ¿A quién tenemos Por aquí? Ese es Calistos Calistos Es un antiguo Soldado de Ptolomeo Que afirma Saber defenderse Con la espada Horus Era mi mejor Luchador Pero la edad No perdona Ahora vale Poco más Que una escupidera Entrena A los novatos ¿Esa es una armadura Ptolemaica? La mayoría De los luchadores No se pueden permitir Una Pero bueno Para lo que le queda El ejército No echará en falta Una o dos Y le da Verosimilitud Y hablando De verosimilitud En la arena Emplearás Las armas Que te dé Sin excepciones Ya conoces A Kenza Cuya entusiasta Pero sospechosa Recomendación Te ha traído aquí Valle Crocodilopolis Recibe a un nuevo campeón O a otra bolsa De sangre Y mierda Quiero verte pelear Y quien mejor Para probarlo Que la que lo ha recomendado Me va a reventar No, no, no Pero, pero tía Pero tía Relájate Pero que me ha quitado Casi la mitad de la vida No quiero pelear Tienes un nuevo compañero Vamos a abrir las puertas Preparaos Vale Hemos pasado la prueba Así del tirón Ok Creía que vamos a luchar Un poco Madre mía Hombre El peor ¿Esta es la basura Con la que Félix Quiere intimidarnos? Ja, 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 ja No tendremos Ni para empezar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Para empezar Nuestro principal obstáculo Los hermanos galos Ya sé quiénes son Y los mejores Pero bueno Tendremos que ascender ¿No? Primero ¿O cómo? Bueno Venga Vamos con Listo Lo estáis Todos piensan Que están listos Hasta que les plantan El puño en la cara Empezaréis Contra unos novatos Y si sobrevivís Seguiremos hablando Dos guerreros En desventaja El público Adora las peleas injustas No les decepcionéis Ni a mí Pues vámonos Compañera Pinchos por aquí ¿Quiere nuestra sangre O la suya? Cualquiera Aquí no existe la inocencia No puedes Pero venga O sea Amigos Que tal Joder Con el retraso Ah que no tengo otra Muy bien Buenísima Pablo No tengo otra espada O sea que Claro Claro Le doy al cuadrado Y como me va Veinte segundos Para atrás Eso no Sin normal Si es que el combate Está tirado Coño El combate Está tirado Problema ¿Cuál es? Claro El retraso Que hay Que si no hubiese retraso Pues sería mejor Si es un combate Es coño En dar segundo Me puedo cargar A cinco enemigos Tocho Y supuestamente Complejos Y aquí Es que es la diferencia Es la jugabilidad Es el tema La verdad La verdad Es que emparejaros Ha sido de mis mejores ideas Pero si no ha sido Idea tuya Te dije que estábamos Destinados a algo grande Ja 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 A algo grande Ja 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 Poco a poco Damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo Pero no sois rival No llegas No llegas a la altura De los hermanos galos Con solo dar una paliza A unos novatos Pero deseo que lo logréis Aunque Solo sea por dejar De oír vuestras quejas ¿Qué hay que hacer Para enfrentarse a ellos? Tú también Por los dioses Concéntrate En la siguiente ronda Sois pesados Así que añadiré Unos leones Llevan días Sin comer Y seréis su cena Avisadme Cuando estéis listos Si lo que dice Kensa Es cierto Cualquier gladiador Podría trabajar Para el cocodrilo Podría hallar pruebas De los trabajos De los hermanos galos Puede que incluso Identific... Vamos bien Amigo mío Puede que al final Tenga la oportunidad De enfrentar Para llegar al cocodrilo Hay que vencer A los hermanos galos Como si necesitase razones Para rajar A los asesinos De Shadia Pues te ves muy bien Planeando tu ascenso A la cumbre Hazme caso Lo que hacemos No es noble Solo somos mercenarios Nada Muy bien O sea Lo único que me interesa Es seguir luchando Y ya está O sea Félix Oí que ciertos gladiadores Hacen Trabajos extra Has oído mal Y si hubiese alguna posibilidad Tendrías que hacer mucho más Para poder optar a ella Tu trabajo Perro ladrón Advenedizo Es luchar Nada más Gana tu dinero en el foso O no lo ganes en absoluto Eso es lo que haré Estamos Listos Por fin Preguntan por vosotros En la arena De Cirene Si dais un buen espectáculo Todos saldremos ganando Vale Esto se complicará un poquito Además hay leones Uh Y vamos a ello El problema es que yo le doy Y me va lento Tío Y en otros juegos Hoy he estado jugando al Al Metro Last Life ¿Vale? De puta madre Todo de puta madre Gente Todo de puta madre La otra vez estuve jugando Al Que ya lo he subido Al canal Completamente Al Al BioShock Infinite La jugabilidad Pues de puta madre Dentro que cabe Es cierto que no me hago yo A los controles Pero eso es Yo no me hago los controles Que es muy diferente a No Es que los controles son puta mierda Porque me van lento Tío Igual A ver Que igual el problema es mío De mi control O de mi PC O de algo Pero coño Que me vayan los demás juegos Como el de Wizard 3 bien Y Este no O el Rise of The Tomb Raider Me vaya bien Y este No O sea Este Los controles Me vayan lentos Y No sé A mi me huele un poco A chamuskina Igual Igual no es eso Pero en fin Lo dejamos por aquí Supongo que Iré a subir un poquito De nivel Y ya está No puedo más Entre el calor Y que me están matando Por la cara Es que no puedo No puedo En fin Un saludo Muchísimas gracias Y hasta más ver Adiós Adiós ¡Suscríbete!